Hey buenas a todos, soy Erretas y yo os traigo un juego de invasión, de la lista de invasión, pero no es invasión normal sino invasión asesino en GeoRake, como sabéis el remake de Blood Girls y Coagulation, y somos elites, bien, cogemos el elfre de precisión porque ahora mismo no hay nada aquí que nos interese, porque en este tipo de juego se desbloquean las armas y los vehículos, bueno, vamos a ver que nos cae, debería de caer, ¿cómo se llama?, esto, un lanzador de plasma, increíble ese disparo, a ver si hay alguno más, nos atacan, a ver que cae, vale, si, eh, tengo el lanzador y reflejo de precisión, con esto vamos sobraos, por aquí hay enemigos, voy a esperar a que venga, a ver si pica, eh, no, nos atacan dos, nos van a matar, no, el efecto, oh, increíble, bueno, ha sido demasiado bueno, pero, joder, nos atacan, oh, mierda, bueno, no pasa nada, no pasa nada, la verdad es que he hecho un poco ahí el chorro, pero, bueno, no estaba, no estaba, si es que tenemos unas armas que no ven en vano, joder, si es que es mejor el reflejo, ay, si es que es lo normal, necesito, necesito, es que necesito un reflejo de, aguijón, a ver que tenemos aquí, si tenemos algo interesante, bueno, si, mira, tenemos ya de momento, en cuanto, reflagejón, DMR, he dicho DMR, bien, y destino, en cuanto, se ha, hostias, en cuanto se hagan, eh, varias zonas de estas, en cuanto se desbloqueen, varias zonas de estas, eh, pasaremos a la segunda fase, hay un cabronazo por ahí, me voy a mover, uff, me cago en la mar, voy a por ese, pero ya, pero ya, el muy, joder, si es que nos, nos doblan, me cago en la puta, ahí está el muy cabrón, mira, tío, me estoy cansando, eh, voy a coger mis armas, a ver si me deja, es que con esto, aquí me voy a matar, una escopeta, vamos a matar a este, ay, no, no te escapes, bueno, no me ha matado a ninguno, anda, eso sí, no me ha dado cuenta, el francotirador yo creo que todavía está, ahí, y, Joder, es increíble, eh, como se va la mira, o sea, con los élites, se va mucho más la mira, que con los humanos, eh, no sé por qué, refuerzos, en efecto, bueno, 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 es que nos están ganando, o sea, los, a los, sois retrasados, en serio, nos están, un palizón, como podéis ver, a ver si va alguno, voy a ver si, si hay ahí uno, bien, justo lo que quería, alguno picará, bueno, vale, vale, pues nada, o sea, yo creo que le he pegado una granada, venga, voy te haciendo, tú tío, dónde está la gente, o sea, no pueden ir ganando ellos, que nos doblen, y, que no estén por aquí, o sea, no, tú tío, ah, vale, mira ahí, hay varios, ah, ha estado ágil, vale, ahí ya no, esa es la que me entera, vale, vale, uff, he sobrevivido, que increíble, pues nada, pero, he sobrevivido, a ver, que nos sale, oye tío, le he dado, más de una vez y, me ha reventado, o sea, esto que, clase de robo es, uff, viene un ghost, viene un ghost, uff, ala, pero que esta, no me lo creo, eso suena a Banshee, si, es Banshee, tú, vamos, Banshee, vamos, es amigo, bien, no, mierda detrás mía, por qué, no, maldita sea, tengo mala suerte, ojo, es que es tener mala suerte, pero mala suerte, no sé, iba a coger la vida, pero, es que si, esto, comen a más aquí, no necesito vida, ojo, es increíble, como se va la mira, se va más para, para un que para otros, tú, no te acabes, vale, ellos creo que van a recibir un warthog, ahí está, joh, no, me lo creo o sea, es que siempre nos pilla más o lejos, ahí va uno, muy decidido, pero lo voy a matar, se lo han cargado, vale, parece que estamos igualando la situación, bueno, claro, gracias a dos Banshees, si no fuera por ellos, y vamos a ver si nos toca un Banshee a nosotros, vamos, hay un campero, porque ha reventado un Banshee, y se ha notado así, bastante, oh, oh, se están atacando, uff, no, vale, o sea, estoy un poquito harto ya, pero un poquito bastante, vamos, a ver si, voy a explosión esta, por mi cabrón, voy a mover todo lo que pueda, eh, ahí está, vamos a por él, vamos que se voy, bueno, voy a esperar, a que aparezca, a ver si, con un poquito de suerte aparece un Banshee, vamos, 5, 4, 3, uff, nos atacan, 1, vamos, uy, pero que mierda es esta, o sea, nos toca, eh, nos toca ganar más, muy bien, es increíble, como se va la mira, fuera, vale, a ver si con un poco de suerte, hay aquí algo más interesante, uff, nos atacan, 3, 2, 1, no, vamos, no, otra vez tío, otra vez, otra vez, esto es injusto, maldita sea, como puede ser, un tío con tan mala suerte, bueno, he traicionado a un compañero, sin querer, no era mi intención, pero bueno, ya nos quedamos con esto, porque hay uno, afuera, no, 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 es que, es que, es que, es que, es que, hay uno, vamos, joder, es que no puede ser, que tengan, tanta, bueno, ya que me he reventado, vamos a tener que morir, no se puede tener tanta suerte, te lo juro, ese tiene pinta de ser enemigo, no, es amigo, tu que, voy a acabar con ese tío, pero ya, joder, pues nada, vale tío, es que se va mazo, pero, pero mazo, y otra cosa que me he dado cuenta, es que los, los, como se llama, los élites, recargan, la, la escopeta, cuando la, la sacan, a diferencia de los monos, no estoy, que lo rompo, bueno, es increíble, lo que he fallado, vale, pero mato al campero, ah, casi me matan, atención, será ese devuelto con creces, bien, tampoco es tan, tan mal hacer eso, mejor me voy, refuerzos, joder, me va siguiendo, no me lo creo, un barzo, nos cubrimos a tiempo, lo que jodido es que, ahora no tenemos, el rifle, se ha notado la humanición, así que, a ver si, no hay mucha diferencia, mutación, pero, pero se nota, si, aquí, a ver si, están, ahí, he escapado, munición, 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 me salvo, me salvo, aquí, ven un enemigo, no, bueno, tenemos ahí un compañero, así que, bueno, me sirve, reaparecemos aquí, venga, rápido, hay que intentar igualar la puntuación, a esto me lo cargo yo, pero así, vale, tío, pegada, si señor, vale, ya hemos hecho algo, bueno, sale, sale, haciendo no se que, sale volando, más enemigos, bien, nos acabo con un tío con una espada, y, vamos a ver si podemos joder un poco, no, 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 bueno, sí, sí podemos, porque van a estar ahí parados, hemos jodido a uno, bueno, increíble, la que le ha caído, un minuto, bueno, tenemos una a nuestro favor, ya verás, ahora saldrá, una mierda de, lo que sea, vamos a ver que sale, vamos 60 a 83, ya no ganamos, pero bueno, bueno, casi nos hace el lío, ya perdemos y total, también hay el, el amigo este, bueno, 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 refuerzo, un vuelo, no sé si se lo cogeré, pero bueno, que está pasando, dios, lo cojo, ya he ganado, porque me queda un minuto, racha asesina, racha asesina, ya voy a joder así, lo que viene diciendo el tema, como, a que no, vale, de puta madre, es que se me llega a tocar antes, un Banshee, antes de, de que dara tan poco tiempo, ahora me viene el virus, y, pues nada, hemos perdido, pero bueno, he sacado 31, o sea que, ha sido por culpa de mi equipo, no por culpa mía, así que bueno, like, favoritos, suscribís, y hasta la próxima. Música